Hubo un tiempo en el cual al caer la noche sentíamos un irresistible llamado hacia lo salvaje y las mejores aventuras eran aquellas que estaban por comenzar. Hubo un tiempo único en el que todas las tribus de la nocturnidad convivieron en armonía. Siento que hay una historia que contar porque hubo un tiempo que fue hermoso.